Bienvenidos a una nueva jornada informativa de 4R de Noticias. Este 4 de julio, Ester López, listas de compañía, para mí es un honor acompañarles. Vamos a ver un adelanto de todo nuestro contenido en los titulares. Miles de personas asistieron a los centros de vacunación contra el COVID-19 este domingo. Salud Pública reporta este domingo 566 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Aplican tercera dosis contra el COVID-19 al ministro de Salud. El COE informa que se descontinuaron alertas para algunas provincias. Agricultura acude en auxilio de productores del sur afectados por la tormenta Elsa. El Ministerio de Obras Públicas intervendrá en Muelle de Sabana de la Mar. Hoy se conmemora el 160 aniversario del fusilamiento del padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Suspenden las operaciones de búsqueda y rescate del edificio parcialmente colapsado cerca de Miami. Y en los espectáculos, esta noche es el estreno de The Voice Dominicana. Agradecemos a quienes conectan ahora a través del canal 4RD y las plataformas sociales. De inmediato las informaciones. Los centros de vacunación contra el COVID-19 lucieron abarrotados de personas de todas las edades que acudieron a realizar sus procesos de inoculación. Silvia Alfante tiene los detalles. Jóvenes, adultos, niños y ancianos asistieron la mañana de este domingo a lugares donde se está llevando a cabo la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Veamos que se vacuna en todo el mundo, a ver si quedamos vivos con papá Dios. ¿Usted empieza a ponerse en la tercera dosis? Yo sí, si me toque, me voy a ponérmela. Con Dios adelante. Tres hijos míos vinieron a vacunar. Su última vacuna, ya la segunda. ¿Y qué otra le exhorta a las madres que no se preocupan por vacunar a sus hijos menores? Que lo vacunen, que lo protejan, porque esta situación que estamos pasando, lo que queremos es salir de ella. Uno de los lugares de mayor afluencia de personas fue el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde las filas eran kilométricas. Esto obedece a la confianza de la población dominicana en la efectividad de la vacuna contra el letal virus. Nada, que se vacunen porque eso en realidad no es nada, que eso es por el bien de uno, que uno tiene que vacunarse. Es necesario, esto no solamente es para cada uno, sino es una ayuda hacia los demás y que debemos ayudar a que podamos salir de nuestras casas y a poder disfrutar de lo que nos quitó esta pandemia. Las personas que ya se aplicaron la primera, segunda y tercera dosis exhortan a los dominicanos que todavía no se han inoculado a no esperar más tiempo, ya que el coronavirus está cobrando más vidas y mantiene de manera parcial cerrado el país. Bueno, yo me puse la número tres porque después de Dios la única esperanza que tenemos es vacunándonos. Digan un llamado al pueblo dominicano que vengan a vacunarse. Yo me di las dos primeras en la UNFU y ahora me voy a dar la tercera aquí. Y si aparece una cuarta, vuelvo y vuelvo. Según el reporte de vacunación contra el COVID-19 de febrero a julio, la provincia de La Altagracia cuenta con el 99.9% de los ciudadanos que ya se aplicaron la primera dosis y el 59.7% del total de vacunación tiene la segunda dosis. De acuerdo a los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud Pública sobre la cantidad de vacunados, de la primera dosis alcanzan un total de 4.860.457, de los cuales 3.030.815 ya tienen la segunda dosis aplicada. Entre las provincias con mayor cantidad de vacunados, además de La Altagracia, está la romana con 71% con la primera dosis aplicada y el 38.4% con la segunda. También San Pedro de Macorís con 66.4% con la primera dosis y 39.3% con la segunda. Independencia con 65.5% en la primera dosis y el 41.3% en la segunda dosis. Para 4R de Noticias, Silvia Infante. Precisamente en seguimiento a los casos en el país, las autoridades del Ministerio de Salud Pública reportaron este domingo 566 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Carmen Aibar con más detalles. Con esa cifra, República Dominicana registra un total de 328.942 casos, de los cuales quedan activos 55.759. La entidad de la salud notificó además cinco muertes, lo que incrementa a 3.857 las defunciones a causa de la enfermedad. La tasa de letalidad se sitúa en 1.17%. De acuerdo al reporte, la ocupación hospitalaria de camas COVID-19 está en 38%, 1.020 ocupadas, de 2.694. La unidad de cuidados intensivos en 55%, 354 ocupadas, de 641. Y los ventiladores se ubican en 46%, 241 utilizados, de 529 habilitados. En cuanto a la tasa de positividad, está en 15.9%. En el país, se han administrado 8.077.985 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las cuales 5.019.355 corresponden a la primera inoculación. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. En ese orden, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, se aplicó este domingo su tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19, con un refuerzo heterogéneo que asegura lo protegerá de cualquiera de las 24 variantes del virus que circulan en el país. Rivera ya contaba con su primera y segunda dosis de la vacuna Sinovac y una tercera dosis de la farmacéutica Pfizer. Aumenta la cobertura, según dice, contra el virus y sus variantes. El ministro recordó que, tal como lo establece el nuevo decreto 419-21, las ciudades que lleguen a un 70% de vacunación quedarían libres del toque de queda, por lo que instó a sus ciudadanos a colaborar para que eso se traduzca en una relajación de las medidas. Precisamente, Salud Pública ha calificado de exitosa la jornada de vacunación este fin de semana en Dajabón. Melvin Toribio con los edalles. La jornada de vacunación en la provincia de Dajabón está siendo exitosa y es que este fin de semana instituciones gubernamentales por disposición del presidente Luis Abinader están dando apoyo a dicha jornada como la Dirección General de Desarrollo Fronterizo junto a la Provincial de Salud para garantizar de que cada Dajabonero sea vacunado. Realmente estamos satisfechos con la jornada que ha iniciado en Dajabón. Por la gran jornada, porque hemos tenido una jornada, pero esta es una gran jornada en este fin de semana que por orden expresa la presidencia de la República, por eso el presidente Luis Abinader y el Gabinete de Salud, que han estado al frente de este proyecto de Dajabón. Agradecemos el apoyo que se ha dado en estos momentos de la Dirección Nacional de Frontera que ha estado a cargo de esta gran jornada en este fin de semana. El director provincial de salud, Dr. Francisco García, indicó que esta jornada se llevará a cabo en todos los municipios de la provincia de Dajabón. Para 4R de Noticias, en Dajabón, Melvin Toribio. En otro orden, el Centro de Operaciones de Emergencias descontinúa alertas, así lo informó en su boletín de situación número 3 sobre la tormenta tropical Elsa. Joan Naváez tiene los detalles. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, informó que se descontinuaron las alertas para algunas provincias. Continúan niveles de alerta y degrada, de amarilla a verde, para las siguientes provincias. Barahona, San José de Ojoa, Pedernales, San Cristóbal, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, Peravia, Asua, Monte Plata, Monseñor Noel, San Juan, Bajo Grupo, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Duarte, en especial del Bajo Yuna, se mantienen todavía en una alerta verde. Según las proyecciones de la UNAM, las lluvias van a seguir disminuyendo, por lo que le pedimos a la población todavía estar pendiente de este departamento ecológico, pero el Centro de Operaciones de Emergencias acaba de descontinuar ya el nivel de alerta amarilla que existía en el boletín que metimos esta mañana a las 8 de la mañana. 51 viviendas afectadas y una destruida por el paso de la tormenta Elsa es el saldo. En cuanto a las condiciones marítimas, todas las pocas del país, las frágiles y pequeñas y medianas embarcaciones deben hacer sus actividades cerca del perímetro postero y no aventurarse para adentro debido a viento y oveaje anormal. Aunque la tormenta se ha alejado del territorio dominicano, continúa el llamado a que las personas sigan los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil. Para 4R de Noticias, Joan Naváez. En tanto que el Ayuntamiento del Distrito Nacional mantiene varias brigadas retirando los escombros y desechos de la zona costera del malecón luego del paso de la tormenta tropical Elsa. Estamos en todo el litoral de lo que es la costa, vamos a trabajar lo que es las playas, las avenidas, todo lo que se vea sucio, lo que subió la marea, todo lo vamos a limpiar. Tenemos ya brigadas de aquí y vamos a extender la brigada lo más posible en todo el malecón. Vimos los escombros que están por ahí por la 30 de marzo, ¿van a estar ustedes también trabajando por ahí en la vía? Sí, sí, también. Hay una brigada activa ahí. Las brigadas están compuestas por 70 obreros y 32 camiones para agilizar los trabajos este domingo. Este domingo se habilitó el paso por el malecón de Santo Domingo y la avenida España, el cual fue cerrado el sábado por el oleaje producido por la tormenta Elsa. Joan Naváez con más en la siguiente historia. Aunque se mantienen los escombros que fueron lanzados a la vía por las fuertes olas, el tránsito está habilitado específicamente en el tramo que comprende la 30 de mayo en la York, Washington. Las autoridades interrumpieron el paso este sábado debido al fuerte oleaje en la costa para evitar accidentes y garantizar la integridad física de los transeúntes. Se coordinó con la Policía Nacional y con DGC para que el tramo de la 30 de mayo y la York Washington fuera, se buscara algún tipo de solución con el desvío, porque estaban poniéndose en peligro las vidas y las propiedades también de las personas que transitaban por esa vía. De igual forma, se observó la circulación vehicular en la avenida España, en donde también el tránsito fue suspendido. Este domingo, el oleaje en la costa se ha reducido ya que la tormenta Elsa se ha alejado del territorio dominicano. Para 4RD Noticias, Joan Naváez. En tanto que los efectos de la tormenta Elsa afectaron las plantaciones de plátano de Oviedo y Juancho en Pedernales, vamos a ver la siguiente historia. Las plantaciones de los plátanos fueron azotadas por la tormenta Elsa. Los fuertes vientos derribaron las matas. Esta situación causa grandes pérdidas para los agricultores de la zona, en su mayoría de Juancho y Oviedo, quienes viven de estas siembras. Los fuertes vientos de Elsa arrancaron de raíz muchos de estos frutos y tumbaron otros. Los dueños de esta siembra confían en que el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, irá en su ayuda lo antes posible. Hasta el momento, según informaciones, estos son los daños que han dejado el fenómeno en esa provincia. Para 4RD Noticias, Silvia Infante. En ese mismo tenor, el Ministerio de Agricultura acudió en auxilio de los productores de diversos rubros y renglones agrícolas de las regiones sur y suroeste del país, afectados por la tormenta Elsa. El Ministerio de Agricultura, Limber Cruz, dispuso a la mañana de este domingo, a través de sus direcciones regionales y zonales, la evaluación de los daños en la agricultura, al tiempo que desarrolla un operativo de limpieza de canales de riego, muros de contención y rehabilitación de los caminos vecinales. A las zonas cafetaleras, la entidad envió un equipo con motosierras para cortar escombros y árboles derribados por los vientos de la tormenta Elsa. En tanto que el Ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión y el Director Ejecutivo de la Autoridad Portuara, Jean Luis Rodríguez, encabezaron, señores, el inicio de la construcción del muelle pesquero del municipio Sabana de la Mar, de la provincia de Atomayor, con una inversión que ronda los 30 millones de pesos. Deligne Ascensión dijo que la intervención del muelle servirá de mirador, a la vez para atracar barcos y yates que hacen la travesía hacia Samana y otros que desarrollan algunas actividades acuáticas en la zona. Adelantó que la construcción del muelle está prevista para concluirse en unos cuatro meses y se le entregará a la Autoridad Portuaria, ente responsable del mando de los puertos y muelles. De su lado, Jean Luis Rodríguez, titular de la Autoridad Portuaria, agradeció al Ministro de Obras Públicas el apoyo para la ejecución de obra que tanto necesita esa demarcación para el desarrollo de las operaciones diarias. Pues se conmemora el 160 aniversario del fusilamiento del padre de la patria, Francisco de Rosario Sánchez. Carmen Aibar nos cuenta más. Sánchez, quien cayó abatido en San Juan de la Maguana por órdenes del general Pedro Santana, fue un abogado político y activista dominicano y es considerado junto a Juan Pablo Duarte y Matías Ramón Mella, uno de los padres fundadores de la República Dominicana. El líder y estratega político de la guerra dominicana contra la ocupación haitiana, tomó las riendas de la lucha tras la ausencia de Duarte, convirtiéndose en el principal protagonista la noche del 27 de febrero de 1844 en la puerta del conde, cuando proclamó la independencia e hizo por primera vez la bandera dominicana. En 1861, Sánchez entró a la República Dominicana por Haití para luchar contra la anexión a España. Fue herido y apresado junto a sus compañeros en el cercado y llevado a San Juan de la Maguana, donde el grupo fue condenado a muerte y fusilado el 4 de julio de 1861. A las 4 de la tarde en el Camposanto de San Juan, actualmente Sánchez reposa en el mausoleo Altar de la Patria junto a Duarte y Mella, lugar donde se proclamó la independencia. Para 4R de Noticias, Carmen Aibar. En otra información, familiares, amigos y relacionados dan el último adiós al fundador y rector de la Universidad UTE y exsecretario de Educación, José Nicolás Almanzar García, quien falleció la noche de este sábado a los 86 años de edad aquejado de un cáncer terminal. María de Jesús Almanzar, hija del catedrático universitario, aseguró que el legado que le dejó su progenitor es la educación, ya que dedicó toda su vida a la enseñanza educativa. Es sorpresiva porque no sabíamos lógicamente que él tenía cáncer, ingresó a hacerse un estudio, una endoscopía y nunca volvió a salir de la clínica. Fue bien traumático para nosotros, pero tenemos la fortaleza que Dios nos da, de que él tuvo una vida plena, murió a los 86 años, somos fiel creyentes de Jesucristo, igual que él, y sabemos que él está en los brazos de Dios en el día de hoy. La educación, toda su vida trabajó por la educación desde que era pequeño. Su primer trabajo fue ser maestro a los 18 años y logró ser ministro de Educación en el gobierno de Joaquín Balaguer. Actualmente era el rector de la Universidad de la Tercera Edad y fundador, igualmente de la Universidad Uniremos, y creo que ese trabajo que hizo por la educación es el legado que nos deja a nosotros. Explicó que Albán Sargarcía había sido hospitalizado desde hacía varios días en el Centro Médico Corazones Unidos, donde finalmente falleció. Sus restos están siendo expuestos en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln. En otra noticia también de mucha tristeza es que Guzmán tomó posesión como presidente de la República el 16 de agosto de 1978, dirigido por el PRD. Casi cuatro años, que más tarde, faltando solo 43 días para entregar el poder, Antonio Guzmán Fernández se disparó en la 100 con un revólver calibre 38 la madrugada del 4 de julio de 1982 en la Barbería del Palacio Nacional. El presidente se convirtió en el primer mandatario de la República Dominicana que terminó con su vida, lo cual conmocionó a la población. José Francisco Peña Gómez, quien fuera presidente del PRD y además alcalde de Santo Domingo, para esa fecha informó que el presidente de la República Dominicana de ese entonces, Antonio Guzmán, se suicidó tras descubrir actos de corrupción en su administración y sufrir la traición de íntimos colaboradores. Según Peña Gómez, Antonio Guzmán era un hombre obsesionado por la honestidad y limpieza de las actuaciones de su gobierno, pero que recientemente había tenido que apartar de sus cargos a algunos funcionarios porque no habían respondido a la confianza que depositara en ellos. En tanto que el Partido Revolucionario Moderno destacó la vida y grandes aportes del fallecido miembro y fundador Don Tirso Mejía Ricard a esa organización política y la institucionalidad democrática del país. La alta dirección del PRM lamentó el fallecimiento de Mejía Ricard, quien recibirá un homenaje póstumo y una guardia de honor el próximo martes a partir de las 12.30 de la tarde en la Casa Nacional del PRM, ubicada en la avenida César Nicolás Penso, número 102 del sector La Esperilla del Distrito Nacional. Su deceso ha causado gran pesar dentro de la familia PRMista. Mediante el decreto 420-21, el presidente de la República, Luisa Benader, declaró este lunes 5 de julio, día de duelo oficial, por su fallecimiento. Me entristece profundamente el fallecimiento de Don Tirso Mejía Ricard, gran amigo, hombre íntegro que siempre trabajó a favor de los mejores intereses de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares, paz a su alma, expresó el mandatario. El expresidente o el presidente de la Secretaría General del PRM, José Paliza y Carolina Mejía, respectivamente, manifestaron su consternación también. Ahora vamos a dejar un resumen de las principales informaciones de la provincia de Sánchez Ramírez con José Manuel Rosario. Iniciamos en Sánchez Ramírez, donde se lleva a cabo con éxito una gran jornada de vacunación contra el COVID-19 y que encabezan varias dependencias del Estado por mandato del primer mandatario de la nación dominicana. Por eso el presidente asume esta campaña de vacunación, la compra de vacunas. Gracias a Dios tenemos Pfizer para esos jóvenes que son portadores del COVID, ya que salen a las calles. Y por el nuevo rebrote que tenemos, la presidencia asumió Pfizer para que sí tenemos pronto un país totalmente vacunado. Hay una decisión de trabajar en favor de la salud y eso es importante. Si queremos abrir el país, si queremos volver a la normalidad, tenemos que vacunarnos. Y por eso entonces estaremos trabajando en la calle, motivando a la gente y haciendo lo que tengamos que hacer para que esto sea una realidad, como es un mandato del presidente de la República. Pasamos al municipio de Fantino. Allí la Fundación Misión Sonrisa Feliz abasteció de libros en inglés a la biblioteca municipal de esa comunidad, además de la donación de un importante equipo para reforzar el área de cirugía del hospital municipal de esa demarcación. Aquí nosotros agradecemos la donación de estos libros, ya que recibimos la visita de la fundación allá en la alcaldía, Misión Sonrisa Feliz, lo cual fue una visita muy agradable. Gracias a las personas que Raúl mencionó, que hicieron posible esta donación. Y es un equipo de mucha utilidad, porque con este equipo vamos a evitar quemar una persona en una cirugía. Este aparato tiene un precio de unos 4.200 dólares y el hospital lo necesita porque no tiene, no tenía, pues ya lo tiene. Desde la provincia Sánchez a Ramírez, para 4RD Noticias, José Manuel Rosario. Suspende las operaciones de búsqueda y rescate del edificio parcialmente colapsado cerca de Miami. Vamos a ver los detalles en las internacionales. En Florida, Estados Unidos, suspenden las operaciones de búsqueda y rescate y se prepara la demolición del edificio parcialmente colapsado cerca de Miami. El siniestro acabó con la vida de al menos 24 personas, mientras que unas 120 continúan con paradero desconocido. Rusia registró este domingo 25.142 nuevos casos de COVID-19, su peor balance de infecciones diarias desde inicios de enero, en medio de una mortífera tercera ola vinculada a la llegada de la contagiosa variante Delta. Con esperanzas y también con algunos temores, en una accidentada jornada se instala este domingo en Chile la convención que redactará una nueva constitución, como respuesta institucional a la crisis que desencadenó la ola de protestas de octubre de 2019, en reclamo de mayor igualdad de derechos y bienestar social. Este domingo se conmemora el 245 aniversario de la independencia de los Estados Unidos, efeméride que evoca la firma de la declaración separatista en 1776, con la cual las colonias del norte se liberaron del Imperio Británico. Volviendo al plano local, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor Proconsumidor informó este domingo que algunos vehículos de la marca Volvo presentan fallas en un fusible de la bomba de combustible que puede fundirse e impedir el encendido del vehículo. Según un comunicado de prensa, el fabricante Volvo Car Corporation notificó al concesionario W Autos SAS, representante oficial en la República Dominicana, que sus modelos S60, S90, XC60 y XC90 de los años 2019 al 2020 presentan este problema y se debe reemplazar el fusible que trae de 15 amperios por uno de 20. Este domingo es el estreno de The Voice Dominicana. Vamos a ver más detalles en los espectáculos. Entre las 8 y 10 de la noche de este domingo, los concursantes de The Voice Dominicana mostrarán sus talentos en una audición a ciegas para la merenguera Milly Quesada, el cantante venezolano Nacho, el exponente urbano musicólogo El Libro y el productor discográfico español Juan Magán, quienes serán los cuatro jurados. La periodista Emily Valdera fue elegida por segunda vez en su carrera como presidenta de la Asociación de Cronizas de Arte a Croarte para el periodo 2021-2023 en las elecciones celebradas este sábado con la participación de planchas únicas tanto a nivel nacional como en las filiales de Santiago, Nueva York y Florida. El cantante español Enrique Iglesias marca su regreso con el tema Me Pasé junto al exponente reggaetón Farruko y el video fue grabado en las impresionantes y paradisíacas playas de Samana. Así finalizamos esta jornada informativa dominical de 4R de Noticias. Para mí, Esther López, ha sido todo un honor acompañarles. Que tengan feliz resto de este domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!